¿Qué es un defecto septal ventricular? Un defecto septal ventricular es uno de los defectos, cardíacos congénitos más comunes. Una pared o tabique divide los ventrículos, las cámaras de bombeo del corazón. En algunos corazones en desarrollo, el tabique no divide completamente los dos ventrículos. Un orificio en el tabique se clasifica como un defecto del tabique ventricular. Muchos pueden haber escuchado el término agujero en el corazón, que generalmente se refiere a un defecto septal ventricular. Si un defecto del tabique ventricular es bastante grande, puede causar problemas, casi inmediatos. Al recién nacido afectado los defectos del tabique ventricular crean problemas porque la sangre, que regresa a los pulmones en el ventrículo derecho se mezcla con la sangre oxigenada en el ventrículo izquierdo. Esto puede causar una sobrecarga del ventrículo derecho y enviar demasiada sangre a los pulmones, causando una presión arterial muy alta. Si se ignora, un defecto septal ventricular puede causar un síndrome llamado Eisenmenger, que provoca una morbilidad temprana y solo se puede reparar a través de un trasplante de corazón pulmón. La sangre mezclada que regresa al cuerpo desde el ventrículo izquierdo hace que todos los tejidos y órganos del cuerpo no obtengan suficiente oxígeno. Esto puede causar problemas de crecimiento, dificultad para alimentarse y, gradualmente, un corazón agrandado, debido al intento del cuerpo por obtener más oxígeno. Cualquiera de los ventrículos puede agrandarse debido al desbordamiento. Afortunadamente, el defecto del tabique ventricular es a menudo tan pequeño que puede que nunca se note ni se trate. A menudo, un pequeño defecto septal ventricular se cierra por sí solo sin ningún tipo de intervención médica. Los defectos del tabique ventricular de tamaño moderado generalmente se notan por primera vez unos días después del nacimiento del niño, aunque el diagnóstico puede demorar más dependiendo de cuánto afecte el defecto del tabique ventricular a la salud del niño. Muchos niños con defectos septales ventriculares menores no presentan ningún síntoma o problema, pero los médicos pueden detectar un soplo cardíaco, lo que justifica una investigación más a fondo. Cuando se sospecha un defecto del tabique ventricular, generalmente se remite al niño a un cardiólogo pediátrico para un examen más detenido. El cardiólogo probablemente requerirá una radiografía de tórax, un electrocardiograma, electrocardiograma, y un ecocardiograma. El ecocardiograma es básicamente una ecografía del corazón. Todas estas pruebas son no invasivas y toman poco tiempo para realizarlas. Si se necesita un examen adicional del tamaño del defecto del tabique ventricular, se puede realizar un cateterismo cardíaco. Con un defecto septal ventricular de tamaño moderado, la mayoría de los cardiólogos prefieren esperar y ver si el orificio se cierra por sí solo. Esta decisión varía, sin embargo, y depende en gran medida de la salud del niño. Cuanto más grande sea el agujero, más probable será que ocurran los problemas. Si la reparación del defecto del tabique ventricular no es inmediata, el cardiólogo puede prescribir medicamentos como la bigoxina, para mejorar la función cardíaca y la SIX para ayudar a reducir la sobrecarga de líquidos. Cuando un niño no puede amamantar o alimentarse con biberón, se puede administrar una fórmula rica en calorías a través de un tubo nasal gástrico. Un niño con un defecto septal ventricular moderado o grande no reparado es más susceptible a las infecciones pulmonares, y se debe tener cuidado para evitar la exposición a otras personas que están enfermas. Si un defecto del tabique ventricular está causando retrasos significativos en el crecimiento, o está creando demasiada presión en los pulmones, la reparación quirúrgica proporciona un excelente resultado. El cirujano cardiotorácico-pediátrico realizará un procedimiento a corazón abierto y suturará o remendará los orificios con córtex. Una vez que se realiza la cirugía, el niño puede ser monitoreado una vez al año, pero generalmente no hay limitaciones en la actividad o efectos en la calidad de vida. Sin embargo, la mayoría de los cardiólogos recomiendan que cualquier niño con un defecto del tabique ventricular, reparado o no, tome antibióticos antes de cualquier examen dental para inhibir el crecimiento potencial de las células estreptocócicas en el corazón, una afección llamada endocarditis bacteriana. Aunque la cirugía en sí puede ser aterradora y estresante para los padres y el niño, una vez más, el niño debe vivir una vida normal y saludable. Los síntomas previos a la cirugía, como problemas de crecimiento o alimentación deficientes, generalmente se resuelven una vez que se cierra el defecto del tabique ventricular. Cerrar un solo defecto septal ventricular tiene una tasa de 99% de no ser complicado. En general, no hay causa conocida para un defecto septal ventricular. Los niños con síndrome de Down tienen más probabilidades de tener defectos del tabique ventricular, al igual que los niños con síndrome de Nunan. El uso materno de alcohol y cocaína también se ha relacionado con una mayor incidencia de defectos del tabique ventricular. Sin embargo, en la mayoría de los casos de defecto del tabique ventricular, no existe un vínculo que defina el comportamiento materno o los problemas de salud relacionados.